Buenos días, Dani, Pauli, ¿cómo andan? Muy bien, qué linda que se te vea. Vos ya velaste remera, ya estás tomando así como más agallas para encargar la mañana sin abrigo. Agallas cuando voy caminando por el sol, porque cuando voy por la sombra, te digo que dije, ¿por qué no traje mi campera? Claro, a la sombra se siente el fresco, pero hay que elegir siempre la vereda del sol, eso es importante. Sí, y tampoco me puse el protector solar, así que mal, hice mal prestar el sol, pero también hice mal que no me traje el camper, así que me lo tengo que bancar. Claro, claro, bueno, pero se ve lindísimo ahí el día, la mañana. Se ve lindo el día, además tenemos un montón de actividades para cubrir esta mañana, vamos a estar hablando sobre, por ejemplo, cuánto sale irse de viajes de egresados, vieron que los chicos que terminan el secundario siguen con esa tradición de viajar fuera del país o viajar al sur del país generalmente, vamos a estar analizando este tema, vamos a continuar con lo que ayer hablábamos en tribunales, el caso de esta beba hallada sin vida en la localidad de Vicuña Maquena, hoy la mamá iba a declarar, así que vamos a ver si podemos hablar con alguno de sus abogados. Después vamos a hablar también sobre un tema que a lo mejor, me di cuenta, ¿saben qué? Que es un tema que mucho no se habla en los medios, pero que está bueno, que tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver además con el encuentro sexual en la pareja. A ver. Así que cerca del mediodía también vamos a estar abordando este tema. Y bueno, y también atento a los que pasan en la calle, yendo de un lado para el otro en la ciudad de Río Cuarto. Y hablando de estar en la calle y en la ciudad de Río Cuarto, esta mañana cuando venía el canal, encontré aquí debajo, al frente de la catedral, que ahora no está más, una soga con diferentes pañuelos que hace unos días también aparecieron, ¿no? Fueron noticias porque alguien había vendido, un visionario había vendido diferentes pañuelos con las diferentes causas que hay en la actualidad. Y miren a quién me encontré aquí, el hombre pañuelos. Ah, bueno, mirá. ¿Por qué? Acá está entonces, lo encontraste. Porque te hicieron sacar, porque dice el hombre, ¿qué pasó? Te hicieron sacar los pañuelos de ahí. Te hicieron sacar los pañuelos porque dice que no se puede vender en la plaza, que no podía vender, acá me tenía que ir a cuatro cuadras de vender. Primero, me parece realmente mal, ¿cómo es tu nombre? Y vos, ¿soy de Río Cuarto o dónde venís? De Córdoba, capital, vengo de Río Cuarto. ¿Y cómo te llamás? Mario Maximiliano López. Bueno, ahí está, vamos, yo soy bien. Vamos de nuevo, entonces. Te hicieron sacar las sogas porque no se puede vender. Entonces vos dijiste, me los pongo todos. Me los pongo todos colgados, me dijeron, ponételo colgados, caminense, oye, la bolsa tranquila, no te voy a joder. Pero él no quiere que me pongan las sogas nada más. ¿Y por qué se te ocurrió la idea de venir a Río Cuarto o vender pañuelos? Porque ahí en Córdoba yo soy Córdoba, ayer fue un tráfico de Córdoba, luego te había una marcha y le dijeron que vinieron por Río Cuarto y que acá no estaba el pañuelo, acá no lo hacían pañuelos nada. ¿Cuántas causas, cuántos colores son los que tenés? Tenemos 18 colores de pañuelos. ¿18 colores de pañuelos? No, vamos uno por uno, por favor, que lo muestres. Se presenta el aborto legal iniciando para chicas. Tenemos este que es Iglesia y Separación de Estado. Decíleme ahí a Andrés que enfoque de cerca. Se llama Maltrato Animal. ¿Qué está Andrés? Y tenemos como el último, el Pro Vida, el Celeste que viene haciendo mañana la marcha a las 5 de la tarde, acá en la plaza, se junta la gente. El hombre bien marquetinero se vino con el pañuelo Celeste porque dice que mañana va a haber una marcha, una nueva convocatoria de los grupos Pro Vida, entonces está dispuesto a vender todo. Tiene más pañuelos, solo que... Eso te iba a decir, 18. Tengo pañuelos contra Macri. No. Contra el Estado. No. Sí. ¿Y esos qué colores son, Maxi? El feminista. Por ejemplo, cuando venimos para acá, lo venimos ese año con dos mujeres que estaban comprando el del Maltrato Animal. El Maltrato Animal, también se vende este. ¿Cuánto sabe cada pañuelo? 100 pesos. 100 pesos. Bueno. Felicitaciones entonces por la idea. Así que la gente que quiera comer pañuelos, aquí estamos esperando. Muy buena la iniciativa. La iniciativa, me encantó. La verdad que está buena la idea. Y a mí me da que eso, hecho en casa, ¿no? Ellos cortan la tela, lo subliman, todo. Sí, nosotros lo hacemos todo eso. Buenísimo. ¿Es esa cooperativa o trabajan? No, no, por nosotros. Por su cuenta. Sí, por su cuenta. Bueno, señor, muchas gracias. Felicitalo ahí al maestro. Gracias. Gracias. Te mando el saludo de mis compañeros de la estudio. Así que con esta, el nombre colores lo bautizamos, ¿no? Sí, muy bueno. Porque tenés que encontrarte un nombre con 18 colores. Bueno, traete algunos pañuelos, después te cuento cuál para quién. ¿Eh? Traete algunos para acá. Y el tipo con una remera. Yo me mando por WhatsApp y yo paso y me lo digo. Dale. Chao. Gracias, me encantó.